¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie en la que analizamos todo lo acontecido durante el fin de semana en la segunda división española. Repasamos marcadores, analizamos la clasificación y echamos un vistazo a lo que se aproxima el próximo fin de semana con nuestros pronósticos, los míos que los diré aquí y los vuestros que los podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Como siempre os digo, y muy pocas veces me hacéis caso, suscribíos si os gusta esta serie, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y evidentemente dejad un pulgar arriba para apoyar la serie. No me voy a enrollar mucho más, simplemente quiero destacar que tenemos nuevo Overlay que ha preparado Ale, todo esto lo ha preparado él para que quede un poquitín más vistoso y un poco más guapa lo que viene siendo la Smart Bank Review. Si queréis dejar ahí abajo algún comentario dando alguna opinión o cómo mejoraréis vosotros lo que viene siendo el Overlay, pues evidentemente estaré encantado de leerlo y también quiero daros las gracias por la cantidad de mensajes de apoyo que me habéis dejado tanto en vídeos como en Twitter como en Instagram. Ya os había comentado en el postpartido que estuve un poco jodido. Dentro de lo malo ganó el Sporting de Gijón, entonces voy a hacer un pacto con el diablo. Yo me pongo malo todos los fines de semana si a cambio gana el Sporting de Gijón. Por otra parte esto perjudicaría notablemente la serie en la cual vamos a todos los estadios de España, pero bueno, es un sacrificio yo creo que necesario. Y ya por poner la puntilla antes de empezar, el jueves de esta semana, día 12, lanzamos el nuevo canal en la plataforma que alojará todos los vlogs de los viajes, ¿de acuerdo? Os avisaré por aquí, por Instagram, por Twitter, os dejaré links. Canelita en rama, vais a flipar, vas a flipar. Gratis, ¿eh? No os rayéis, es gratis, no tendréis que pagar nada. Simplemente pues tendréis que seguirme allí, suscribiros allí, dejar likes allí. Lo mismo que aquí, pero allí, solo que allí, mejor. ¿Vale? Venga, empezamos. Arranca el viaje y a largo nos espera por delante, ya va el mariscal al volante. Que empeñas en venir a estos partidos, que cómo vamos a dejar al equipo tirado. Papa, escucha, papa, búscote un puesto en el consejo. Terrorista número uno, mariscal. ¿Hay erección? ¿Hay erección o no? Solo que os enseñaré, porque os digo que está cayendo una de la virgen. Pasamos rapidísimamente los marcadores del fin de semana y empezamos por el empate a uno entre Albacete y Extremadura. Racing 2 fue en la brada 2, partido en el cual quiero pararme un instante para destacar que si el Racing hubiese ganado este partido, el cual tuvo muy muy cerca de conseguir la victoria, el Sporting habría arrancado su partido contra la Ponferradina en descenso, ¿de acuerdo? O sea, ojito, ojito, que pudimos ahí estar al límite del bien y del mal. Alcorcón 1, Oviedo 3. El Oviedo que se adelantó rapidísimo, marcó dos mirlos y el Alcorcón pues no fue quien a levantarlo. Lo mismo cuando el Sporting empezó su partido, el Oviedo estaba por delante. Pero bueno, ahora vuelve todo un poco a estar en línea. Málaga 2, Tenerife 0. Mal debut de Pipo Baraja. Mamando, es lo que hay. Huesca 0, Rayo Vallecano 2. Resultado sorprendente, entre comillas, por el estado de ambos equipos en la clasificación. Pero evidentemente el Rayo tiene un equipazo y puede ganar a cualquier equipo de la categoría. Así que bueno, Huesca siga ahí arriba, pero con un pinchación. Sporting de Gijón 1, Ponferradina 0. Ya sabéis cuál fue mi opinión, ya sabéis que tenéis el pospartido por si queréis ir a profundizar más. Un partido que conseguimos ganar, pues oye, con un golazo de yuca, hay que reconocerlo. Y que pues nos da oxígeno, oxígeno del bueno. Como cuando estás buceando y justo sales a la superficie apurando al máximo, pues tal cual. Almería 3, Mirandés 1. Un jugador expulsado para cada equipo. Y bueno, pues Almería sigue ahí empujando fuerte a ver si alcanza Cádiz. Girona 3, Lugo 1. Bueno, victoria más o menos lógica de los locales. Deportivo de la Coruña 1, Zaragoza 3. Tres, ojito, porque Deportivo de la Coruña sigue en caída libre. Otra derrota más, otra derrota en Riazor. Complicado, ¿eh? Complicado. Las Palmas 3, Numancia 1. Ojo, Las Palmas que se quiere enganchar ahí a la zona alta. Y el último partido de la jornada, empate sin goles. Cádiz 0, Elche 0. Bueno, el líder que empata en casa sin goles sigue ahí aguantando a 5 puntos del segundo, pero está bajando el colchón que tenía de margen ahí, ¿eh? Ojo, ojo, Cádiz, ojo. Pasamos ahora muy rápidamente la clasificación de abajo arriba. Tenemos Deportivo de la Coruña colista con 12 puntos. Peligrosísima la situación ahora mismo del club gallego. 17 puntos Extremadura y Racing de Santander. Con 18 encontramos a Tenerife. Estos cuatro equipos en puestos de descenso a segunda B ahora mismo. Málaga 20 puntos. Ya con 21 encontramos a Lugo y Real Oviedo. Con 22, Mid Real Sporting de Gijón, que lo que os comentaba, un poco de oxígeno de la zona baja. 24, Ponferradina y Rayo Vallecano. Con 25 tenemos a Mirandés y Alcorcón. Con 26 encontramos a Numancia. Con 27 puntazos ya tenemos a Albacete. Con 28 a las puertas del playoff Las Palmas y Elche. Ya con 30 y dentro de playoff se cuela el Zaragoza. 31, Girona. 32, Fuenlabrada y Huesca. 35, Almería en ascenso directo ahora mismo. Y bueno, pues líder absoluto con 40 puntazos. Tenemos a Cal. Mira, me acaba de llegar un WhatsApp ahora mismo de Corzo. Diciéndome que por favor no diga que el Depor va a ganar porque va a perder. Pues oye, si lo dice uno del Depor, ¿qué quieres que te diga? Ahora sí, vamos con los partidos del fin de semana. Analizaremos los cruces, analizaremos los choques. Yo diré mis pronósticos. Y repito que estás más que invitado tú, sí, tú, abajo en la caja de comentarios a dejar tu porra, ¿vale? Vamos a darle cañita y arrancamos con el Numancia-Girona. Buen partido. Tenemos a Girona quinto, muy bien, con 31 puntos. Y tenemos a Numancia con 26 ahí, que bueno, que quiere enganchar, que está tranquilamente en mitad de tabla alta. Quiere meterse arriba. Juega en casa. Pero, chicos, yo viendo a Stuani, ¿vale? Que esta semana hizo hat-trick así de risas, pues voy a tirar por Girona. Otro buen partido. Mirandés contra Huesca. Mirandés, posición décimo segundo, 25 puntos. Huesca 32, tercero. Ahí acechando los puestos de ascenso directo. Sí es cierto que juegan en Anduba, juegan en Miranda de Ebro. Y de resultado, pues digo aquí que victoria de Huesca, ¿vale? Confío en Sergio Gómez. Con Ferradina, deportivo de La Coruña. De acuerdo, con Ferradina viene de perder ahora mismo en el Molinón. Deportivo de La Coruña, colista. Y bueno, pues ya veis todos que va fatal. Sí es cierto que la con Ferradina tiene 24 puntos. Tampoco es un equipo que esté especialmente arriba en la tabla. El deportivo es visitante. Pues voy a decir que gana local. Voy a decir que gana local porque me lo pidió Corzo. Me dijo, el Opi eres gafe. Di que pierde el Depor. A ver si haces la del contra gafe. Y bueno, pues ganamos. Pues vale, yo lo digo, pero... Tenerife al Corcón. Tenerife que busca salir de los puestos de descenso. Cierto es que, pese a que ganes, si por ejemplo gana Málaga y Lugo, pues oye, seguiría ahí. O si gana Málaga, Lugo y Oviedo. Hay muchas variables, ¿de acuerdo? Tendría que ganar Tenerife y darse otras variables. Total, que reciben al Alcorcón. Que Alcorcón, pues ahora mismo lo tenemos un décimo con 25 puntos. Pipo, Baraja, Sucaraja... Yo, gente de Tenerife, muchos me preguntabais por mensajes. Ya sabéis que os hice un vídeo ahí pues hablando un poco de ello. No confío, no confío en el Pipo, pero bueno, voy a daros un empate. Zaragoza, Racing de Santander. Zaragoza, sexto, puestos de playoff. Racing de Santander en descenso, tercero por la cola. Hombre, yo creo que aquí tengo que tirar de localía. Con lo cual tiramos de Zaragoza. Extremadura, Málaga. Ojo al partido en la zona baja de la tabla. Extremadura, 17. Málaga, 20. Esto es un partido sacraperro. Esto es un partido que son más que tres puntos. Porque, vamos, luego a final de temporada, cuando empiezas a ver el gol, la verás. Los cruces directos y demás. Sorpresitas. Te llevas sorpresitas. Así que, en esta ocasión, Extremadura-Málaga voy a dar un empate. ¿Por qué? Pues porque, bueno, juega de local Extremadura. Sí es cierto que Málaga, a priori, tiene el mejor equipo. Pero, bueno, yo doy un empate. ¿Tú qué dices? Oviedo contra Cádiz. El líder visita a la pitufada. Hombre, lógicamente aquí todo el mundo quiere que gane el Cádiz. Yo, tú, tu abuela, tu prima, tu perro, tu periquito. Hasta la iguana de tu vecina quiere que gane el Cádiz. Así que, bueno, pues, lógicamente, cabe. El Che contra Las Palmas. Y, ojo, porque este también es un partido muy acraperro. Séptimo contra octavo y los dos con 28 puntos. Ahí, el que gane puede acercarse muy sensualmente a los puestos de playoff. A ver, realmente creo que los dos equipos están bastante parejos en cuanto a jugadores, en cuanto a nivel. Bueno, tal vez un poco mejor nombres y, ahora mismo, mejor dinámica Las Palmas. Pero, bueno, voy a dar un empate. Voy a dar un empate porque tampoco veo yo ninguno de los dos, claro, favoritos. Lugo Real Sporting de Gijón. Entramos en otro de esos partidos a caraperro. ¿Por qué? Pues porque nos vamos el domingo a Lugo. Tenemos que conseguir una victoria allí, sea como sea. 22 puntos nosotros, 21 puntos Lugo. Ahora mismo es un rival directo por los puestos de permanencia. Y sí que es cierto que allí tengo a Carlos Castro, tengo a Canella, tengo a Monami, Peibens. Tengo muchos amigos allí, pero no puede haber amigos. No puede haber amigos este partido. Necesitamos ganar. Allí me tendréis el domingo, ¿vale? Marcharé pronto por la mañana. Vuelvo después del partido. Viaje en el día. Va a ser un buen tute porque el partido es a las 6, acaba a las 8 y demás. Pero bueno, allí estaremos para hacer un vlog. Y bueno, ese vlog lo intentaré que lo podáis ver el lunes. O sea que, atentos. Y eso, que gana Sporting. Que no sé si lo dije, pero gana Sporting, ¿vale? Fuenlabrada, Almería. Fuenlabrada, cuarto, Almería, segundo. Qué partidazo, chicos. Qué partidazo. La verdad que bastante me imaginaba yo que iba a estar el Fuenlabrada ahí arriba después de 19 jornadas. Muy bien, Fuenlabrada. Hay que reconocer que están haciendo un temporadón de la hostia. Y Almería, pues evidentemente, tiene un equipo muy tocho. Cierto es que juegan en Fuenlabrada, ¿vale? Juegan en el Fernando Torres. Vamos a dar un empate. Vamos a dar un empate ahí. Y cierra la jornada Rayo Vallecano contra Albacete. Buen partido también. Tenemos al Rayo Vallecano ahora mismo, décimo tercero, con 24 puntos. Tenemos a Albacete, noveno, con 27. Si gana Rayo, alcanza a Albacete. Si gana Albacete, se acerca a la zona de playoff. Juegan en Vallecas. Así que, bueno, vamos a tirar ahí de localía. Vamos a ver a Óscar Trejo cómo funciona. Y venga, tiramos el 1. Y nada más, gente. Pues hasta aquí estaría la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que participéis en la caja de comentarios. Ya sabéis que me encantaría que dejarais un like, que os suscribierais, que activarais la campanita. Que me sigáis en Twitter e Instagram, porque ahí estoy bastante más activo que por aquí en YouTube. Evidentemente también los directos de Twitch. La nueva plataforma de vídeo online, en la cual podréis disfrutar de mis vídeos y de muchos más. Muy todo. Así que, nada. Y ahora, pues nada. A ver cómo se da la jornada. Y adelante y adelante, manes. Un abrazo, cracks. Chao. Chao. Gracias.